Don Goyo Lo más solito en el agua Que lo mataron por celos Eso fue lo que dijeron Y ahora se están preguntando Que quien fue que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten, que pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue quien lo mandó Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue quien lo mandó Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue quien lo mandó El pobre Goyo que era tan bueno La flaca se lo llevó Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue quien lo mandó 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 Que sigan bailando Que sigan bailando No estaba muerto Estaba de parranda Mataron al negro Mataron al negro Hoy se llorando Y llegó la policía Y arrestaron al matón Uno de los policías Que también era bemón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta Que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón Y sabe la respuesta Que le dio el matón Yo lo maté Por ser tan bemón El guardia escondió La bemba Y le dijo Eso no es razón Vente para matar al bemba Eso no es razón Huye que huye guampón Eso no es razón Y llegó la policía Y arrestaron al matón Seguro porque usted Viene tu mando Eso no es razón Como por el negrito Eso no es razón Sacude Esconde la bemba Que viene Huye que huye La bemba Que viene Vente para la mezcana La bemba Que viene Pobre negrito La bemba Que viene Por el negrito La bemba Que viene Por el negrito La bemba Radio bemba Radio bemba Tú tienes la bemba Que es color Sacude La bemba La bemba La bemba La bemba